Todo bien, este, había puesto un tweet que había dicho que mi papá salió muy bien, se volvió a hacer la prueba y salió negativo. ¿Me los cuidas? Pero... Sí, pero mientras me baño. Escenas. ¡Ay! Abajo a la izquierda, dice escenas. Nada. ¿Qué ibas a poner? Me desmayé de tanta belleza. ¿Me los cuidas? Pero... Sí, pero mientras me baño. ¿Y luego? Los ponemos ahí. ¿Para qué? Para más fácil. Pero no iba, mientras tú te bañas, yo iba a empacar y me iban a ver. No, mientras tú te bañas, mientras yo me baño, los cuidas y cuando yo salgo a bañarme, la abrimos en tu celular. No, porque yo también me tengo que bañar. ¿Y necesitas el celular para eso? Entonces, cuando yo salga, yo los cuido y cuando tú salgas de bañarte y mientras yo... Yo estoy aquí mientras tú te bañas y cuando tú termines de bañarte, los pasamos a tu celular y ahí empezamos a grabar. No, cuando yo termines de bañarte, me voy a bañar, me baño y los vamos para allá a grabar lo otro. ¿Entendiste? Te quedas, yo voy, yo vuelvo, te quedas, yo voy, tú vas, te quedas, tú te bañas y volvemos y luego los dos. Fácil. ¿Qué? 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 Mírame. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ah, que le saquen el silencio al May. ¿Qué? Ya. ¿Estás tú llamando, Libardo? ¿Sí? Es aquí. Qué raro. Que May está silenciado. No, ya lo desilencié. ¡Pasa, loco! Mira, May Woof. Ya, no lo escuchas. ¿Cómo lo vas a escuchar? Te imaginas. Mira. Me va a bañar súper rápido. Yo quiero empacar. ¿Ah? ¿Tenemos todo el día, Manuel? Mañana también. Es que, Josué mañana tiene que pintar mi cuarto. Nos andamos temprano. Hazle preguntas incómodas a May Boy, que soy un otaku. Dile, May Boy. Que no me bañe no significa que soy otaku. Dice que no se baña. ¿Qué, Manuel? Sí. ¿Eres así? ¿Cómo está tu papá? Pues... Bueno, creo que muchos no saben. Pero los que me tienen en Twitter... Vieron porque... Fue un tweet. Ay, perdón. Me estoy muriendo. Me acabo de levantar y cuando me acabo de levantar, como que bostezo demasiado. Y sigo con sueño y así. Pero todo bien. Este... Había puesto un tweet que había dicho que mi papá salió muy bien. Se volvió a hacer la prueba y salió negativo. Entonces, pues... Todo muy bien. Y, pues, yo me puse muy feliz. Hola, Coya. ¿Y la mudanza? Pues ahí va. La misma caja que tenía en la mañana es la misma caja que tengo empacada, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Poco a poco. A ver. ¿Dónde está Libby? Está aquí en la camita. ¿Cuántos meses tiene Matías? Matías tiene dos meses. Está bebé. Está bebecito. Por para adelante. Loco Julián, ¿eres tú? ¿Arguien? No, viejo, hace años no hablábamos ni anyway. ¿Te fuiste? ¿A dónde fuiste? Hola ¿A dónde te fuiste? ¿Le compras ropita a Mati? Sí, de hecho le quería comprar ropita Pero fui a varias tiendas de perritos Y como que no me gustó la ropa Y tenía pensado pedirla por Amazon O algo así O ustedes, ¿dónde me recomiendan que le compre ropa? Así extravagante, así como Para vestirlo de Se me afigura así un perrito como Que traiga muchas cadenas Y con mucho flow Y con chamarras así como Vestirlo como rapero Pero no sé dónde comprarle la ropita Así como muy muy cool No, ya fui a Petco Fui a Mascota Y no había ropa tan cool O sea, era como muy sencilla I'm a nasty girl Se llama Mateo Buchon No, se llama Mateo Pero es Mati Sí, Yugi Mateo Le podemos decir Yugi O le podemos decir Mati De cariño Sabes que la cuenta esta Yo ya la tenía bloqueada de Twitter ¿Cuál? No, la que estaban diciendo que miráramos en Twitter ¿Por qué? Yo ya la tenía bloqueada y no sé por qué Pero ¿Cómo? O sea, el único moderador que hay aquí Y lo defendimos Porque, o sea, la gente piensa que él Debe bañarlos a todos los que hablan mal Y pues él solo no puede Ajá Y hace, pues hace un buen trabajo O sea, hace lo que tiene que hacer Y la gente estaba tratándolo mal Porque no bañó a unas personas Y el Jorge Pero está en la cuenta Ah, sí, sí ¿Pero qué? O sea, ¿está bloqueado? Escenas ¡Ay! Abajo a la izquierda Dice escenas Nada ¿Qué iba a suponer? Me desmayé de tanta belleza Modo Modo estudio Modo sexo ¡My God! Dios No sé qué No sé qué ¿Qué escenas tiene él? O sea, ahí tienes que jugar Ah, dice lobby, cámara, Discord Sería Amor Lobby No No, 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 no No, como un planeta que diga navegador ¿Cómo? Dale, pico ¿Cuáles escenas tienes? Pero, pero, si está Si está allá ¿Por qué no le dices que lo cambie? Ya necesito tu ayuda Una jarradita de nariz ¿Qué? ¿Cómo? Ya necesito tu ayuda No, 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 no No, no, no Stay tuned for our next update We are Legion Expect us ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.